¡Ah! Ya vienen señores, señores, los de Chihuahua, vean nada más, se le pasa poquito, por eso va a tallar al dar la vuelta, pero ya lo tiene ahí... ¡La lobina está en el disco! ¡La lobina está en el disco, señoras y señores! ¡10, 11! ¡10 con 11, vamos a ver!